Matías Messina, es el cuarto arquero hoy día que no está ni el Laucha Luquetti ni el hermano del Chucky Ferreira. Exacto, hasta que Pescadito López, Seba López se recupere de esta dolencia que está manteniendo, pasaría a ser el tercer arquero de Banfield. Es el tercer arquero de Banfield. Detrás de Beto Boloña, hoy yo lo pongo en ese orden, detrás de Beto Boloña, Pablo Santillo. ¿Usted qué opina? Ahí está. ¿Te parece hacer un repaso de los jugadores que están partiendo de la pretemporada en Bar de Plata con el cuerpo técnico? Bueno, los mencionados arqueros, el Beto Boloña, Santillo, Matías Messina y bueno, el caso del Pescadito Sebastián López que mencionaba recién. Los defensores son Julio Barraza, que acaba de firmar su reciente contrato, Santiago Ladino. Que también acaba de firmar su reciente contrato. De renovar también con Banfield, el juvenil Gustavo Toledo, Mauro Dos Santos, Alejandro Delfino, Víctor López, que se terminó la novela finalmente, arregló por dos años más en Banfield. ¿Quién lo adelantó eso? Bueno, no importa, no fue el código Banfield, no importa. Bueno, completamos la nómina de defensores. Está Fabio Segovia, Marcelo Bustamante, Ariel Broggi y el paraguayo José de Baca. Ahí está. Tema Víctor López, el defensor bastante enojado con todas las versiones que circularon acerca de sus faltazos a las prácticas. Desde el primer día que Banfield volvió, ahí en el predio, como estábamos comentando, y también días subsiguientes, ¿no? Creo que martes y recién el miércoles se incorporó, no recuerdo bien. El miércoles. El miércoles, bueno, entre miércoles o jueves, no recuerdo bien cuándo se incorporó, pero bueno, estaba bastante molesto con las versiones que, bueno, se hablaba de que no quería seguir en Banfield, de que tenía una oferta, de que se quería ir. Que iba a pedir la libertad de acción, que también se hablaba de un interés de Colón de Santa Fe. Sí, señor. Nosotros no dijimos nada, nosotros no lo llamamos por teléfono, nosotros dimos la información después de hablar con él en la sede social, el día que fuimos, el día que él fue a cerrar el trato con Carlos Portela. Prácticamente nos había confirmado que ya estaba, arreglada su continuidad, y bueno, nada más hicimos lo que ya una vez que estaba aclarado con el jugador, lo informamos, y bueno, algunos lo creyeron, otros no, finalmente se terminó dando. Bueno, una vez más, Víctor López va a estar con el plantel del taladro, creo que también, si uno lo toma en cuenta por cómo se dio la novela esta que se armó, se puede incluir también como un refuerzo importante para la plantilla de Banfield, que sin él se iba a ver bastante disminuida la parte de defensa, y creo que ahí sí Banfield iba a tener que empezar a pensar la posibilidad de incorporar algún defensor. Yo creo que como están ahora las cosas, me parece que la prioridad de Falcini pasa por otros puestos. Sí, sobre todo tratando de ser un titular, un referente como defensor, yo creo que si no se daba la continuidad de Víctor López, seguramente Banfield iría en busca de un defensor. De un cano proveniente de Grecia. De un cano proveniente de Grecia. Sí, que ya estaba acá. Que ya estaba jugando a Bafia, sí. Su paso por Bafia. Sí, hubo llamados, no de la dirigencia hacia el jugador, sino del representante del jugador hacia la dirigencia, para querer volver, ya que no es tenido en cuenta en River, el cano Nasuti. No lo va a tener en cuenta en River. No, y si firmó Maidana. Ah, está bien, sí, sí, claro. Pero bueno, los quilombitos que tienen, ¿no? Sí, la verdad que sí. Vamos allá a ellos. Vamos a continuar entonces, porque también Banfield depende de las ventas, ¿no? En este caso, una de las más firmes es la de James Rodríguez. ¿Qué pasa con esta novela que ya hablan en los medios internacionales? Para el otro bloque. Exactamente, vamos a estar comentando eso después, porque nos vamos a ir a una nueva pausa aquí en Código Banfield. Repetimos, C4240-5275-5347, los teléfonos, las vías de comunicación para que pueda llamar. Pausa, así ya venimos. ¿Con quién nos vamos? ¿Con quién nos vamos? Vamos con una nota, ¿no? Sí, dale, con tu amigo Checho. Con Checho, hablando de la escuelita de fútbol del Club Atlético Banfield. Estamos con Sergio Sechowicz, el coordinador de la escuela de fútbol del Club Atlético Banfield. Bueno, antes que nada, gracias Checho. Y bueno, preguntarte un poquito, ¿no? Actualizar la actividad, ¿no? Más que nada, todo el trabajo que se viene realizando mientras vemos a los chicos que siguen trabajando atrás. Sí. Gracias y la verdad es un gusto siempre atenderlos a ustedes. La verdad que se está trabajando bastante duro con el tema de Banfield Campeón y de todo lo que generó esto. La verdad, hay muchísima cantidad de chicos que no le podemos brindar todo lo que uno quisiera por el tema de espacio. Hoy hay 550 chicos en la escuela. No solamente acá, sino en el anexo que tenemos en Los Pinos y el anexo que tenemos en el predio. El área de jardín que tenemos. Y bueno, y hay 100 chicos en lista de espera. Que hoy por hoy no pueden ingresar porque la verdad no nos dan los espacios. La cantidad de chicos que vinieron, o es un global, digamos, después de todo lo que generó, como vos decís, el campeonato de Banfield. En realidad, el año pasado no lo teníamos bien estipulado porque hay chicos que se iban. A partir del año pasado reestructuramos un montón de horarios para darle más prioridad a algunos chicos que puedan entrar más cantidad de chicos. Y a partir de eso se generó, este año comenzamos con los nuevos horarios y bueno, el espacio se agrandó y por lo tanto se agrandó la cantidad de chicos que había, que pudieron ingresar. Algunos de ellos son los que estamos viendo. Por ejemplo, ¿quiénes son, cuáles son los grupos conformados, con qué profes están y qué es lo que están haciendo ahora en este momento? En realidad nosotros tenemos acá solamente en el microestadio tenemos cinco categorías de chicos. Dos que compiten en un nivel, otras dos que compiten en otro nivel y una que compite en un quinto nivel. A partir de ahí entrenan lunes, miércoles y viernes un grupo, martes y jueves otro grupo, con acá solamente una cantidad de ocho profesores. Después en el anexo hay dos profesores con otra liga que tenemos ahí y en el predio hay otra liga más con dos profes más. Así que en total somos 13 docentes conmigo. Siempre es un placer hablar con vos, estaríamos horas, pero está bueno, digamos, la mirada que nos das acerca de algo más superficial y también profundizando en lo que es el tratamiento, cómo se lleva el contacto con los chicos. La verdad que eso está bueno. Bueno, yo les agradezco. Para mí también es un placer. Y la verdad es bueno tener esta posibilidad de por ahí difundir lo que hacemos y que a mí como coordinador me den la posibilidad de no fijarme en un resultado, sino fijarme solamente en el crecimiento y la evolución de los chicos. Yo tengo el respaldo de toda la gente que está atrás mío y eso es muy importante.